Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Aunque la sesión de la Cámara de Diputados se suspendió por los bloqueos de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se llegó a un acuerdo y con ello se cierra el ciclo de la reforma educativa. Se detalló que también se acordó la asignación directa de plaza a los estudiantes que se gradúen de las escuelas normales en los distintos puntos del país. Sobre el tema de los bloqueos, aceptó poner un tache al CENTE por las afectaciones, aunque consideró que tienen derecho a manifestarse. Añadió que aunado a ello, reiteró no dar línea directa al Congreso de la Unión. Espera que no haya problema para que sean aprobadas las leyes secundarias para implementar el nuevo modelo educativo construido mediante la consulta directa con los maestros. Más tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia por el 162 aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec y el recuerdo a los niños héroes. Al pie del monumento, el presidente de la República pasó lista de honor a los héroes Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. También de la heroica Escuela Naval Militar, el teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe. Hizo entrega de espadines a seis cadetes del heroico Colegio Militar como símbolo del compromiso de recibir con honor el encargo de defender a la patria. Posteriormente, el presidente López Obrador depositó una ofrenda floral al pie del monumento a los niños héroes y montó una guardia de honor. Al finalizar la ceremonia, se entonó el himno nacional.